Concha perdida Luz de mis ojos, luz de mis pensamientos Darle un besito a tu amante para que viva contento Cuando te vi de parada en la puerta, te quiste más que a mi vida Mi pensamiento me revelaba que ibas a ser mi querida Soy prieto y feo como tú lo ves Y no malagradecido Cuando te encuentres en brazos de otro hombre, no niegues a tu marido Cuando te vi de parada en la puerta, carita color de rosa Mi pensamiento me revelaba que ibas a ser tú mi esposa Y no malagradecido en la puerta, carita color de rosa Mi pensamiento me revelaba que ibas a ser tú mi esposa